Hola, me llaman el falso pimiento, crezco en los andes centrales, puedo medir hasta 20 metros y más, y crezco muy pero muy rápido, soy grande, por lo que necesitas tenerme en un gran espacio, mis flores son amarillentas, resisto a la falta de lluvia, brusco sombra que te deja pasar la brisa suavemente, sin embargo, necesito que me riegues cada 3 días y que me puedas abonar una vez al año, ojalá con lo que más me gusta, los abonos orgánicos, cuídame, estoy...